Para que tu negocio se transforme en un negocio de éxito, necesitas de muchos clientes. El problema es que para captar todos esos clientes, en esos momentos podrías estar usando, sin darte cuenta, el marketing de la esperanza. Ya le hemos dicho muchas veces que podrías tener el mejor producto del mundo, pero sin clientes cerrarías igualmente. El punto es que en estos momentos, para captar clientes, podrías estar usando el marketing de la esperanza. ¿Y qué significa marketing de la esperanza? O hop marketing, como dicen los americanos. Significa usar estrategias o medios publicitarios tradicionales que no son medibles, que no son mensurables. Mejor dicho, una publicidad sobre la cual no tienes ningún control. Cuando haces, por ejemplo, publicidad en periódicos, revistas, televisión, radio, volantes o carteles, estás invirtiendo dinero en un tipo de publicidad que no te da ninguna garantía que será vista por personas en línea con tu producto. Mejor dicho, un tipo de publicidad que no te da ningún control sobre la publicidad misma. Es por este motivo que se llama marketing de la esperanza. Porque una vez que pagas, la única cosa que puedes hacer es esperar que por suerte o por casualidad los clientes lleguen a tu negocio. Ahora, podrías pensar que este modo de hacer publicidad sea normal. O peor aún, podrías pensar que este modo de hacer publicidad sea el único modo de hacer conocer tu producto o tu negocio. Cuando en realidad existe un marketing opuesto al marketing de la esperanza, que es el marketing digital. ¿Y qué significa marketing digital? Significa simplemente usar sistemas o medios publicitarios que te permitan de hacer fundamentalmente dos cosas. Uno, medir en tiempo real tus resultados. Y segundo, que te den el completo control de tu publicidad misma. ¿Y por qué es importante lograr medir y controlar tu publicidad? Porque si la logras medir y controlar, la puedes mejorar, la puedes optimizar, la puedes modificar o potenciar según tus exigencias. Te hago un simple ejemplo. Si abres un negocio y quisieras hacer conocer tu producto rápidamente en toda la ciudad, podrías hacer dos cosas. O repartir 50 mil volantes esperando que las personas vean tu publicidad y vengan a tu negocio. O podrías hacer publicidad en Facebook, que a diferencia de los volantes, te permite de controlar y verificar en tiempo real cuántas son las personas que ya han visto tu publicidad hasta ese momento. Y gracias a este número y sobre todo a las reacciones que han tenido las personas cuando han visto tu publicidad, podrías entender rápidamente si estás haciendo un buen trabajo o si debes modificar, cambiar o potenciar según tu objetivo. Es más, tienes que saber que Facebook tiene guardados los datos de todas las personas que tienen un perfil. Y gracias a estos datos, puedes hacer una publicidad súper eficaz. Lo que quiero decir es que puedes indicar a Facebook cuál es el perfil de tu cliente ideal y hacer ver tu publicidad solamente a ellos, ahorrando mucho tiempo y sobre todo dinero. Te hago otro ejemplo. En vez de invertir tu dinero haciendo publicidad en periódicos, radio o televisión, podrías invertir tu tiempo en crearte una base de datos. Mejor dicho, una lista con los correos electrónicos de todas las personas que entran en contacto con tu negocio. Podrías meter esta lista dentro de un autorrespondedor automático y mandar automáticamente a estas personas notificaciones y contenidos interesantes, con el objetivo de crear una relación con estas personas. El punto es que si logras crearte una base de datos, tendrías el control total sobre esta lista. Y podrías vender muchísimo enviando a estas personas promociones y descuentos exclusivos. En resumen, si tienes un negocio y quieres hacer publicidad, puedes hacerlo fundamentalmente en dos modos. O usando el marketing de la esperanza, mejor dicho, medios publicitarios tradicionales que lamentablemente no te permiten de medir fácilmente tus resultados. O puedes usar el marketing digital, mejor dicho, medios publicitarios que no solamente te permitan de poder medir en tiempo real tus resultados, sino que te permitan sobre todo de poder cambiar, modificar o potenciar tu publicidad misma según el resultado o el objetivo que quieres alcanzar.